¿Qué es el Círculo de Tecnología? ¿Qué es realmente el proceso de diseño de ingeniería? Entonces, realmente es trabajar sobre los procesos. Entonces ellos preguntan, imaginan, planifican, crean, testean y mejoran y comparten. ¿Qué es el Círculo de Tecnología? Sí, 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 sí. Se les plantea un problema, se les plantea un problema y ellos a partir de ese problema, pues van a partir de los intereses, de las dudas que tienen, pues preguntan, idean las soluciones y planifican cómo van a desarrollar esa solución, crean una solución, prueban o testean el prototipo y comparten. Pero el Círculo se puede empezar por cualquier sitio. No es secuencial. Pueden empezar por cualquier parte del Círculo. No sé si lo están viendo. Este, digamos, esta propuesta está desarrollada, validada por el DevTech que dirige Marina Vers. Y el Creative Learning, que es la propuesta de Michael Resnick, pues trabaja sobre las cuatro P's. Proyectos, por eso le puse cuatro P's, pero peers, compañeros o compañeras. Play, que se difiere, play entendido en inglés como experimentar, trabajar con cosas físicas en un espacio, que es diferente al game o juego. También es juego, pero hay una diferencia en la estructura, porque cuando nos referimos a veces a juegos, estamos hablando de una estructura, como por ejemplo el deporte. El deporte es un juego, está muy estructurado. Aquí tenemos más libertad en la estructura, en la experimentación. Y la pasión. La pasión. Esto es el interés que hay para hacer una cosa. La pasión. Entonces, esas son las bases del aprendizaje creativo. Y hay que trabajar esas tres cosas. Todo esto nos sirve para también trabajar, es una oportunidad para la alfabetización digital y la alfabetización mediática, al aprendizaje de las competencias digitales y el aprendizaje de las competencias del siglo XXI, para trabajar todo esto. Yo les di dos referencias de esos procesos. Si quieren, puedo volver al tema del... Manuel, ¿vuelvo al design thinking o...? ¿Vale? 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 Voy ahí. ¿Vale? El design thinking es exactamente esto que tenemos aquí. ¿Vale? Es esto que tenemos aquí. Hay que entender un problema, de hecho, es el enfoque que... Yo trabajo con los chicos para... Los chicos y chicas de tercero de informática porque le doy diseño centrado en el usuario y esto ya se viene trabajando de hace tiempo. Pero introducir design thinking es una manera de trabajar por proyectos, pero para, sobre todo, con un enfoque de creación de solución innovadora. Y esto es muy importante porque tenemos que formar a las personas que van a crear las soluciones a los problemas y van a tener que inventar nuevas cosas. Van a tener que inventar cosas para un mundo diferente al que nosotros vivimos. Entonces, el trabajar sobre solucionar un problema también es muy importante. Entonces, siempre partimos, además de entender, observar y sintetizar, partimos de un problema. Algo que hay que solucionar. Entonces, a ese problema hay que entenderlo. Hay que entender cuál es... Qué es lo que están... Cada persona tiene que entender... O sea, cada, digamos, cada proyecto vamos a tener que tener un enfoque, ¿no? De entender ese problema. Pero para poder entenderlo también hay que observarlo, ver cuáles son los actores, las causas y también pensar cuáles serían las posibles soluciones. Entonces, yo, por ejemplo, una de las cosas que se trabaja en Design Thinking y Diseño Centrado de las Personas es sacar un ADN, como tres elementos, ¿no? Cuál sería el ADN de la idea que van a trabajar. Una vez que tenemos este problema entendido, observado, lo sintetizamos en ese ADN. Hay que sintetizar cuáles son los elementos claves. Algo para sintetizar cuáles serían las ideas principales de ese problema y cómo lo vamos a solucionar. Y ahí empiezan a desarrollar lo que serían las soluciones a ese problema que hemos sintetizado. ¿Qué posibles soluciones tendríamos? Entonces, ahí surgen N posibles soluciones de las ideas. Y tenemos que seleccionar una y trabajar sobre el prototipado de esa solución que pensamos entre todos y decidimos que entre todos esa sería la mejor solución al problema. Luego de que se prototipa, se tiene que testear, porque el testeo es importante, el testeo va en todas las fases del desarrollo de la idea. Y una vez que se testea ese prototipo, se lleva a la implementación. Fíjense en software, en tecnología, yo que vengo de informática, muchos chicos me miran en tercero muy raro a mí. Porque, claro, no entro a trabajar directamente a, venga, vamos a trabajar en la máquina, vamos a hacer la programación, que muchas veces el enfoque suele estar en la enseñanza de la herramienta. Aquí trabajamos de una manera distinta. Y trabajamos con este enfoque, que es una metodología de proyectos, una metodología de innovación, y es una metodología en donde primero hay que pensar lo que uno quiera hacer, pensar en qué va a aportar esa solución, y luego hay que prototipar y testear con usuarios o con personas. Entonces, aquí en el prototipado y en el testeo, podemos hacer esos prototipos en distintos niveles. En bajo nivel, que es en papel, y vamos subiendo de nivel en la medida que vamos acordando con los usuarios, vamos viendo esos resultados. Y luego, una vez que tenemos eso, pasamos a la implementación. Cambia radicalmente de lo que ellos empezaban aquí a lo que terminan implementando, el cambio es radical. Esto les cuento yo como experiencia a nivel docente. Entonces, en Design Thinking, que hay muchas escuelas, yo conozco escuelas, incluso conozco escuelas en Tenerife, que lo están implementando desde los primeros años hasta la secundaria. Es una metodología que se está utilizando muchísimo. Entonces, es simplemente una manera de enfocar, como les digo, es un proceso, es una manera de pensar. Y es una, digamos, una metodología de eso, basada en proyectos, por supuesto, pero que tiene todo este ciclo de prototipado, de testeado, de testeo, perdón, y de generar nuevas soluciones e ideas innovadoras. Y muchas de estas ideas suelen llegar a soluciones patentables, o registrables, o soluciones reales. Yo me sorprendo a veces que muchos chicos que hacen su trabajo, por supuesto, en un trabajo, en una asignatura, no vamos a terminar con un producto comercializable o vendible, pero muchos de ellos luego desarrollan hasta ideas de negocio. Bien, voy a volver aquí. Esto lo estuve implementando ahora en un estudio que replicamos también en la escuela de Tenerife, en tres escuelas, en tres colegios de Tenerife, con Jardín de Infante, que fue súper bonito. Y también tengo fotografías y cosas para mostrarles. Pero bueno, yo voy ahora. Ahora, que todo esto nos sirve, además, los makerspays para trabajar esto, alfabetización digital y mediática, y también para trabajar algo que se denomina, que está ahora muy en boca de todo el mundo, el pensamiento computacional. ¿Alguien me puede definir pensamiento computacional? ¿No? ¿No? Va a ver, dale, dale, Belén. Voy a hacer la definición y me vas a suspender, Karina. No, no, no. Compartime aquí, además, que no podemos equivocar y volver a... Bueno, la idea de pensamiento computacional consiste básicamente en aplicar procesos propios del ámbito de la tecnología o del ámbito de la informática, pero aplicarlos al contexto educativo. Entonces, no se trata en sí de que nos pongamos a programar en el aula, sino que para resolver problemas relacionados con la asignatura, apliquemos los procedimientos propios de ese contexto. ¿Sí? Sí, no te suspendo. Sí, y hay una cosa que dice Belén que es rescatable, que pensamiento computacional no está estrictamente ligado a la programación, aunque están hermanados, pero no es, no está, por eso lo puse separado, coding o programación, a veces en inglés no tiene el mismo significado, nosotros lo traducimos como programación, pero es codificación y es otra cosa. El pensamiento computacional, hay una autora que es Janet Wing, que definió esto, este concepto, ella viene desde el mundo de la ciencia, de la parte de informática, y entonces ella lo vio como una manera de, el pensamiento computacional sería la manera que tenemos nosotros, el proceso algorítmico que tenemos nosotros para resolver problemas, la resolución de problemas, y lo relacionas mucho con esa parte. Hay otros autores que están ahora discutiendo sobre el pensamiento computacional porque dice, ah, Janet Wing se ha olvidado del construccionismo, de PAPER y de la experimentación y demás, y del play, de experimentar, que no es exactamente solamente resolución de problemas. Pensamiento computacional tiene otras partes. Luego, el pensamiento computacional está muy relacionado con la nueva alfabetización, que es como antes tuvimos que aprender a leer y escribir, ahora hay que aprender a codificar en nuevos lenguajes, como aprendemos inglés, como aprendemos alemán, o italiano y español, pues hay que aprender otros lenguajes digitales. Y nuestros niños y niñas, pues tienen ahora que no solo leer, porque además están perdiendo mucha potencia en la parte de crear y expresarse, porque como vimos en el movimiento Maker, se trata de expresión del ser humano a través de la tecnología. Si no saben leer y escribir y crear con tecnología, no tienen ese potencial creativo. Y entonces, esta es la nueva, bueno, yo vengo muy convencida de Boston de que esta es la nueva alfabetización, que hay que trabajar mucho para esto, y que no se trata de hacer talleres centrados en las herramientas. Se trata que la escuela se transforme y introduzca esta didáctica de esta nueva forma de leer y escribir. Fíjense que antes los que escribían los libros eran pocos, eran los que sabían y los que sabían leer eran pocos. Ahora hay mucha gente que sabe leer y consumir, pero poca gente que sabe escribir y producir. Entonces, esto es una oportunidad para, en este tipo de espacios, se da esto de forma natural. Entonces, estas cosas de resolución de problemas, pensamiento computacional, aprender a leer y escribir con tecnología, creo que es una de las mayores potencias que tiene este movimiento. Y además, se da, en la escuela igual hay algunas escuelas que lo están adoptando, no todas, pero se da en la comunidad también. Hay makerspaces en las escuelas. Ahora yo les voy a mostrar alguna, perdón, en la comunidad, en donde pueden ir a hacer estas cosas. La robótica también es una de las herramientas. Y la robótica es muy, muy transversal. Pero es una de las formas que tenemos de trabajar cosas tangibles, de poner sensores, actuadores, de programar, codificando. No es la única manera, pero es también otra de las cosas que está ahora extendiéndose muchísimo y todo el mundo habla de robótica educativa, pero muchas veces la robótica solo llega a ser un juguete, un juguete para programar. Y depende también del nivel de la sofisticación de ese juguete para que lo puedan manejar los niños y niñas. Aquí, por ejemplo, ven algunos de estos juguetes. Bueno, yo como les comenté, no iba a mostrarles muchas herramientas. Hay algunas apps que están ahora surgiendo para que las personas compartan sus creaciones digitales. No solo Instructables, que es una de las de Autodesk, sino hay algunas apps que ya, digamos, están surgiendo para crear comunidad, para compartir con la gente lo que uno hace. Todo esto es conocimiento abierto, conocimiento libre, hardware libre, todo libre. Explorar, compartir, hacer. Esto es el movimiento Maker. Bueno, ahora vamos a pasar a la tercera fase en donde yo me voy a callar y después van a entrar ustedes, pero les voy a mostrar algunas cosas de lo que sí tenía pensado mostrarles, que es el tema de diseñar un makerspace. Y esto es un makerspace en donde estaba en Boston, que estaba en la comunidad, en mi barrio. ¿Vale? Entonces yo ando, por eso les digo, es la primera vez que hablo del tema, pero por donde voy, voy visitando makerspaces. Karina, para que me quede claro antes que pases a otro tema, el tema del pensamiento computacional, entonces es, digamos, enseñar a los chavales a que aprendan la programación, un lenguaje informático o una combinación de que, exactamente, es, es, a ver, cuando uno tiene que resolver un problema en computación, ¿vale? Uno tiene que resolver, es un algoritmo, es como matemáticas. Matemáticas. Hay una serie de pasos que hay que resolver y es, me presentan un problema y yo tengo que estructurar eso en un tema, digamos, de algoritmo. De hecho, por ejemplo, incluso si me paso a industriales, que también doy clases de industriales, por ejemplo, nosotros tenemos fases para aprender y los industriales muchas veces no entran a codificar, sino trabajan por bloques y van pensando, primero pasa esto, cuando pasa esto, pasa esto, y va estructurando en fases esa resolución de problemas. Hay una planificación para hacer esa resolución de problemas. Entonces, ese es el enfoque sobre todo que tiene Janet Wing del pensamiento computacional, el enfoque algorítmico en esa resolución de problemas. pero luego surge que a partir de... pero no solo es eso, también en pensamiento computacional y en esa resolución de problemas y ya cuando nos movemos a otro mundo que no es el abstracto solamente, pues también hay otras maneras de trabajar con la parte física de las cosas y la experimentación, el aprendizaje, eso va a aprender haciendo, el tema del aprendizaje social, todas estas cuestiones se relacionan también con el pensamiento computacional. Entonces, están ampliando el concepto, eso es lo que comentaba. Gracias. ¿Puedo intervenir? Sí. A ver, no sé mi visión. El pensamiento computacional, como dice Karina, va mucho más allá de aprender a programar. era la llamada informática educativa que se impartía como asignatura hace 15, 20, 30 años atrás. Yo creo que, a ver, mi mirada, normalmente la escuela o la institución escolar primaria y secundaria ha estado de algún modo dominada por lo que fue una visión literaria del conocimiento o si queréis, no sé cómo decirlo, más de aprendizaje de interpretación de los textos, hermenéutica. Es decir, se nos ha trabajado mucho siempre el saber escribir y redactar ensayos, saber interpretar textos, por eso dije lo de hermenéutica literaria en ese sentido. Hay otra, desde hace unos años se ha intentado incorporar también a la educación una visión científica. Es decir, desde Dewey y demás hemos dicho y la planificación y desarrollo de proyectos lo hemos planteado eso como un proceso de investigación en el aula, de que los alumnos aprendan a investigar, formular el problema, recoger datos, analizarlos, llegar a conclusiones. Hasta ahí ha sido un poco lo que hemos de algún modo trabajado. Ahora nos vienen, digamos, los ingenieros, no solo los informáticos, y nos dicen, miren, estamos en un mundo donde la tecnología es mayoritaria, omnipresente, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos que también formar a los futuros ciudadanos no solo para que sepan buscar información, interpretar análisis crítico de la información, pensamiento reflexivo, esas cosas, sino también para que tengan la mirada, sean capaces de desarrollar la construcción de conocimiento, como digo, desde los esquemas lógicos de funcionamiento de la tecnología. Y, por tanto, ellos, el design thinking, es que estamos tan inundados de términos anglosajones que es un bombardeo que a mí me agobia, lo confieso, me agobia, y supongo que a ustedes también les pasará lo mismo, ¿no? Y, entonces, eso, el pensamiento computacional, design thinking, etcétera, es aprender a pensar como piensan los informáticos, tecnólogos, ingenieros, porque, en definitiva, y para mí es el valor educativo importante, es que para no ser un humano, un usuario alienado de las máquinas, que cada vez nos dominan más, tenemos que saber cómo funcionan y se crean las máquinas. Y lo que dice Karina, el movimiento maker, maker es hacer. Es que tendríamos que buscarle una traducción, un sinónimo en lenguaje... Claro, es que si no estamos otra vez en la colonización anglosajona en el discurso, ¿no?, en el discurso. Es decir, el creador, ¿no?, y que no es tan distinto de lo que ha defendido la escuela nueva y moderna. El alumno competente es el que sabe utilizar el conocimiento para resolver problemas prácticos y construir soluciones. Es que, en el fondo, o sea, tiene un enganche enorme para nosotros, los educadores. Solo que hay que, como reto, y este es un curso llamado Retos, un recto, y creo que muy importante, y que apenas se ha planteado en las escuelas, en las escuelas innovadoras, es eso, incorporar, digamos, esta forma de pensar y actuar tecnológicamente. No es solo manejar tecnología. Si no este enfoque... Bueno, y me callo, ¿eh? No, no, genial, estupendo, porque Manuel habla muy bien y lo explica todo muy bien. Ya se lo ha ganado, ¿eh? Bien. Esto. Ahora les voy a mostrar fotos de mi viaje, casi como... Pero bueno, esto, por ejemplo, era un micro-spec que estaba ahí en mi barrio, como les comenté, estaba ahí en Boston, y yo entré a ver cómo lo gestionaban, porque una de las discusiones que tenía ahí en el laboratorio o en mi cabeza era, pues, incluso en Craytech, muchas de las cosas que a veces pensamos es la seguridad. Ahí hay máquinas peligrosas, no pueden entrar los niños como tal, como... Fíjense, aquí hay una señorita, señora, o lo que sea, fíjense la máquina de coser aquí, ahí tienen... ¿vale? Fíjense cómo lo tienen aquí los niños, cada uno. Esto ya les digo, fotos de... de uno, así que entré por allí. ¿Cómo están? ¿Vale? Aquí, fíjense, bueno, el sofá, tal, cada uno están trabajando por sus proyectos, buscando sus herramientas, lo que necesitan, ¿vale? Se están autoorganizando. Esto está funcionando perfectamente. Esto fue una feria que fui en MIT, de MIT Make, como les comentaba, las ferias que hay de Maker, que en este caso era de... Y fíjense, los niños aquí estaban trabajando, estaban viendo como con una pierna robotizada, cómo funcionaba, estaban aprendiendo... Eso, ciencia, porque estaban... Por un lado, les estaban enseñando cómo funcionaba el cuerpo humano y demás, pero con tecnología. ¿Vale? Aquí lo mismo, fíjense, están haciendo creaciones, origamis, también con tecnología. Entonces, tenemos... Es que tenemos low cost, ¿vale? De todo. Este era el makerspace donde yo estaba, que es un makerspace para niños, chiquitines. Entonces, traíamos a los niños aquí, bueno, traíamos, yo es que ya me siento como... Y nada, fíjense, la organización, yo creo que no difiere de muchos espacios que podemos tener en cualquier escuela. ¿Vale? Entonces, si se fijan aquí, por ejemplo, bueno, los niños venían, después, por ejemplo, cuando jugamos con el robot, el robot grande, o lo que sea, les hacían hacerlo... ¿Aquí? Sí, pero por ejemplo, ¿qué tipo de problema se les plantea a los que intentan resolverlo? A ver, yo necesito... Ahora te voy a mostrar, ahora te muestro, vale, porque es que aquí, aquí vamos a ver cositas. Bueno, por ejemplo, esto es el espacio, pero esto es un espacio en la universidad que tiene un laboratorio y tiene el jardín de infantes pegado y hacen todas las evaluaciones con los niños. Entonces, la gente... Esto es como sería la futura facultad de educación, ¿verdad, Manuel? Es un espacio para formar a los profesionales que luego van a tratar con los niños, ¿no? Entonces, se trabaja así. Bueno, este, por ejemplo, es el kiborobot de una de las escuelas en donde íbamos a testear y lo que llevamos también para trabajar es un robot diseñado por esto, por el grupo y por la persona Marina Vers y fíjense que es tangible, aquí no tienen que entrar a codificar nada. También les comentaba que el pensamiento computacional a veces es como estructuramos esas soluciones. Entonces, ellos aprenden a programar pero con cubos de madera, con elementos tangibles, escanean, ¿vale? Y fíjense cómo están allí trabajando. A los niños yo no les he sacado fotos pero bueno, es elementos físicos y tangibles. Entonces, aquí, por ejemplo, ellos están solucionando problemas. Me preguntabas ¿qué problema? Pues los que ellos quieran. Por ejemplo, partíamos incluso, a veces los que, por ejemplo, vamos a trabajar la naturaleza y trabajaban además por distintos, cada grupo podía trabajar un problema distinto y cada grupo aportaba sus soluciones y hacía estas resoluciones. Esto también está en la creatividad de que, me preguntaban también, esto es un makerspace pero también hay, aquí estamos hablando ya de la integración en los espacios de la escuela y en el currículum. Entonces, ya estamos hablando de que estamos utilizando ese makerspace pero lo estamos metiendo en el currículum y estamos trabajando determinadas áreas. Pero lo estamos trabajando de esa manera, ¿no? Entonces, desde la polinización, el medio ambiente, valores, se puede trabajar muchísimas, muchísimas cosas. Ahora, por ejemplo, fíjense, aquí estos son, estos son robots creados por los estudiantes de robótica que testean sus robots con los niños allí, ¿vale? Y los van testeando y van aplicando el proceso que les comenté antes y vean, por ejemplo, viene, les comento la fase, viene, por ejemplo, Belén y, por ejemplo, Sebastián, Carlos, y me plantea, plantea al grupo de robótica un reto, una idea que tiene, pues vamos a trabajar, por ejemplo, el tema de la obesidad infantil y entonces plantea el tema de la obesidad infantil o vamos a enseñar música a los niños, vamos a trabajar, pero bueno, con todos los valores, a ver qué robot podemos crear para trabajar esto y entonces el grupo de robótica crea un robot, pero primero idea un prototipo y después hay una responsabilidad ante el testeo también, no podemos llevar cualquier cosa a testear, tiene que estar primero, tiene que funcionar, ¿vale? Pero los niños también están preparados para esto, aquí ven, por ejemplo, estaban aprendiendo música y estos robots además se van mejorando semana a semana, se vuelven a imprimir, se vuelven a mejorar, se vuelven a testear y se implementan nuevas funciones, es una pasada, la verdad, yo he pasado muy, muy, muy bien. Aquí, por ejemplo, lo de la obesidad infantil, fíjense, le están dando al elefante, esto es un robot, le están dando, por ejemplo, al elefante, están trabajando eso, robótica, pensamiento computacional, pero al mismo tiempo están trabajando esto, hábitos de vida saludable, ¿qué tiene que comer el robot? Para crecer, y el robot se puede, bueno, este es uno de los prototipos, les muestro, pero también, por ejemplo, trabajaban valores en deportividad, en cómo jugaban, por ejemplo, y los valores del compañerismo, el felicitarse, trabajar en grupo.